Durante el presente año, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, CEI Mujer, ha dado atención, acompañamiento y asesoría a 4.600 mujeres víctimas de algún tipo de violencia de género. La violencia psicológica es la que más atendemos en CEI Mujer. Las mujeres que llegan con nosotras buscan apoyo para poder iniciar un proceso jurídico, aseguró la titular de la dependencia, Noria Gabriela Hernández Abarca. La funcionaria informó que derivado del Protocolo de Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia durante el periodo de COVID-19, se han logrado multiplicar los esfuerzos interinstitucionales para brindar atención integral a las mujeres que viven violencia de género. Informo para Red 113, Javier Mugaña.